y hace como menos de 20 años compré y aprendí a volar entonces los niños eran chiquitos y no volé por diez años por las damas y caballeros buenas tardes hoy estamos a 14 de enero 2024 estamos aquí en la florida desde ustedes tenemos aquí el directo tenemos aquí el en el camarógrafo al joel aquí tenemos a los hispanos de caribe tenemos puerto que cuba en el primer el primero tenemos aquí al caballero anthony de puerto rico con su avión color rojo azul y blanco y a mano derecha tenemos caballero louis que su avión a ver él es de cuba y su avión es color gris color negro y tenemos y tiene los cops el puntito aquí tenemos a louis que está preparando anthony esperando su avión esperando las alas vamos a ver donde louis está preparando su avión la sala para volar cuando mira cuando cuando ya despeguemos si le puedes o si tienes un poquito de zoom le puedes dar a zoom y quedarte ahí más o menos ok bueno te voy a decir la verdad es la primera vez que yo veo este avión citó cuando me habían sido pero yo pensaba que ustedes están volando o sea que ustedes mismos pero no me imaginaba esto por eso que decía aviones pero esto está brutal déjame decirte oh my god yeah i'm gonna go go ahead i'm gonna go flaps oh my god oh wait 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 what happened you got one battery in there no this thing gave me the call-up whatever reason but okay here we go ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! ¡Atrás, ahí! ¡Perfecto! ¡All right, I'm going to turn around! ¿You going to turn around? ¡Go! ¡Go! ¡Ok! ¡Vamos a slow down! ¡Qué brutal! Bueno, bien, los damas aquí, caballeros, aquí tenemos a los dos que están volando. ¡And this is half throttle! ¡This is not even full power! ¡En serio! ¡Ahora yo estoy en el pase de un tiempo, malo, malo! ¡Qué malo! ¡Ahora quiero un avióncito de eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, acercame a esto un poquito! ¡Vamos a que los pases! ¡Ja, ja, ja! ¡No, brother! ¡Yo tengo que aprender a volar!